Hola a todos, perdón, hola a todos, bienvenidos a la siguiente parte, la número 11 Hoy vamos a jugar una misión, una fácil porque no quiero hacer traducciones y eso No quiero hacer tantas cosas, esperen, no, no, más bien no esperen, wow, algo nuevo A ver esto, a ver que hay de nuevo, que hay de, wow, actualización de Puffles Bien, que bien, vamos a postular un poco, ay, no, mejor no, ya se cargó, siempre hay una excepción Bueno, ahora sí vamos a ver, llegó la nueva ropa musical, wow, esto sí es que es nuevo Ah, ah, no se hace click Ah, instrumentos, instrumentos, a ver, ahora nueva, ah, los secretos de los bambús Bien, siguiente, a ver que hay de nuevo, secretos Eh, bien, cual es el culmo de un dálmata tomarse una foto color y que salga en blanco y negro ¿Te gustan los caracoles? No, prefiero comida rápida ¿Cuál es el culmo de una silla? Tener cuatro patas y no poder caminar ¿Cuál es el culmo de un dálmata? Ah, bueno, ya se ya ¿Qué le dice una víbora a otra? No te juntes con esas, con la cebra porque está rayada Ah, ok, ok, ok ¿Por qué las sopas de letras son brutas? ¿Por qué le faltan, le faltan los, todos los acentos? ¿Cuál es el culmo de un escritor? Que su esposa le haga, le haga, le haga sopa de letras ¿Qué es eso? Bueno, hoy voy a jugar, ay, me equivoco muchas porque A ver se les sale de comando Hacer una misión Teletransportando Eh, lista Agencia de EPF No La tarea En el caso de los monedas desaparecidas, me gusta Interrogando misión Ah, ok Bien, bien Gracias a Dios, Cristina Bueno, sabe leer Mmm, sí, lo sé Mmm, sí No la cierres Beeh Si había un fuerte Bueno No hay ningún problema si la abres, ¿verdad? Oh, por el amor de fuera, tengo que buscar el Bueno Ok Ahora vamos a la oficina Creo que es a la oficina Cargando Ahora Necesitamos Ok Está por abajo Bueno Y eso es todo Bien Han subido las ventas Tejado Tejado Ah, la puerta Está cerrado Pero no importa Ahora vamos a entrar Listo Cargando Ah Mis archivos La combinación N E S A ver Tengo que anotarlo Ahm Me 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 ¿Por qué? N6 N6 E 0 S5 Y O8 Y O8 B Y Os ladrillos y helados hasta con un boca no juego 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 más juego no nivel 1 está bien podemos ya me aburrí artículos careros no 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 ahora vamos al centro tinder centro andy's club bien no hay tiempo para ir al living no hay nada creo que es en las calderas creo que es ahí si bueno que no me acuerdo mucho de la misión bien 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 bueno tienda de regalos liquidación bien 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 que era norte 6 6 5 5 y luego ahora este no me acuerdo cuál era confirmar confirmar y hija vamos a ver qué hay adentro qué hay adentro bien bien me hablan ok vamos a la OSS OSS o CO como no me acuerdo qué es a ver vamos vamos a ver en la pantalla esta bien bueno vamos la puerta vamos a ver cuál de todas es me las llevaré todas no me voy a llevar todas es bueno adivinaré no 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 me equivoqué interregalos así es wow vamos a ver vamos a sacar nuestras herramientas poderosas un manojo de pelos blancos vamos a sacar chicle con un lambrito mira qué forma oh bien qué más hay bueno bajando ahora creo que es reportarme el hoy sí vamos a entregarle los pelos ya se acabó todo y ya ya es todo jardín de regalos creo que ya se acabó no sé ahí está bueno bien adiós vamos a la OS así la sala de calderas tengo que ir a la al centro porque lloras vengo no lloran ahora está oscuro está oscuro ya voy pingüino llorón no dónde quedará la llave centro de regalos tengo que buscar tiende de regalos puede ver que hay una lámpara a ver puede ver que hay una lámpara no no hay nada es que yo no me acuerdo nada de la misión hace mucho tiempo que la hago lámpara algo que me ayude o hay ya sé dónde puerta trabada APS quién sabe qué significa no está sellado está un puesto bajo llave y no en cuenta ahora sí vamos rápido porque ya tengo poco tiempo no esta vez no sale la caldera ahí está dónde está dónde está dónde ahí está tengo que formar o sea tengo que ponerlos todo verde a ver oh que le changa primero y amerito sí ya terminé centro bien en la o sí por fin se terminó gracias a dios esto es todo amigos por porque les haya gustado punto en sus comenten y suscríbanse sí no no no